Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de baneos en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha donde dice más. Seguidamente vamos a bajar y como veis aquí aparece ayuda y seguridad. Pulsamos encima y ahora pulsamos en la segunda opción que aparece. De aquí encontraréis el historial de todos vuestros baneos en Roblox. En caso de que hayáis tenido ciertos baneos aquí aparecerán todos y cada uno de ellos, es decir, el historial. Y en caso de que no estéis conformes con alguno siempre podéis hablar con el soporte y decirlo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.